Princesita Aquí están tus reyes Yo te necesito A cada momento Solo pienso en ti Lo digo y lo grito Tan solo eres tú Lo que me hace feliz Yo te necesito Amor como este sentido Jamás te espera tu nido Mi vida es vacía Si tú aquí no estás Si no estás conmigo Me duele decir no Desde hace unos días No sé de tu vida No sé más de ti Me siento perdido Entre lo escondido Se alargan mis horas Mi alma te añora Me hace decir Que te necesito Que nada es posible Mi vida sin ti Regresa te pido Mis lágrimas faltan Si lloro por ti Corona Corona De reyes Si no estás conmigo Si no estás conmigo Si no estás conmigo Si no estás conmigo Me siento lo perdido Entre lo escondido Si no estás conmigo 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 Mi alma te añora Me hace decir Que te necesito Que nada es posible En mi vida sin ti Regresa te pido Mis lágrimas faltan Si lloro por ti Yo te necesito Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yo a nivel musical Yo conmigo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Custom Gracias.